Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Duarte. Hoy vamos a hacer algunos proyectos relacionados con el amor, por lo que vamos a realizar unos corazones. Por esta razón, vamos a hacer un corazón de origami, el cual palpita y los materiales son. Para hacer esta figura necesitamos de un papel cuadrado, lo doblamos en 4 y sacamos este papel que es de 4 por 1. Entonces, para empezar a doblar, doblamos por la mitad, teniendo el color que queremos hacia afuera, marcamos bien, abrimos y vamos a llevar estos dos bordes a la línea central, marcando bien. Marcamos y marcamos acá. Después volteamos el papel donde nos queda un área roja, un área amarilla, doblamos por la mitad y abrimos. De tal manera que el corazón nos quede por la parte de atrás y esta parte de acá, el doblez, esta línea, debe coincidir aplanándola con esta línea de la mitad y marcamos. De tal manera que quede un triángulo. Ya al momento de marcar, vamos a llevar este borde a la línea central y este borde a la línea central. Marcando bien aquí. marcamos y marcamos. Cuando ya hemos marcado, viene un paso un poco complicado donde debemos abrir, abrir y estos dobleces invertirlos. O sea que hacemos esto con mucho cuidado, invertimos un doblez, que nos quede en punta, invertimos el otro y que nos quede en punta. Para que acá nos quede la superficie o la pestaña de donde vamos a tomar el corazón para que palpite. De aquí nos vamos a las dos esquinas, donde teniendo en cuenta este borde, vamos a marcar la mitad, no completamente, sino solo un pliegue pellizco muy pequeño y marcamos acá como si fuera el techo de una casa. De este lado y lo mismo en la otra punta. Marcamos por la mitad, un pliegue muy pequeño, bajamos acá y bajamos acá. Listo. Después de hacer esto, esta punta la vamos a llevar hasta este punto de acá, donde finaliza el doblez. Marcamos bien. Igual al otro lado. Y marcamos bien. Entonces ya para que el corazón funcione, lo debemos tomar de esta manera con estos dos dedos, cogerlo y hacer una presión muy pequeña para que el corazón palpite. Ya hemos terminado nuestro corazón que palpita.